¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tenía mucho sin subir un video, por ahí había estado algo perdido. Pero estaba checando el baúl de los recuerdos y quería compartirles esta obra donde ya estamos aplicando nuestro sellador acrílico 35% sólidos en esta fuente donde nuestro cliente nos pidió simular agua. Vean nomás qué chulada. El color que utilizamos fue un color azul, color endurecedor azul con desmoldante gris. Por eso las vetas, si se fijan, se ven mucho más oscuras como simulando contrastes en el agua y quedaron incrustados los hipopótamos directamente al concreto. Estas estatuas las hizo el zoológico de Guadalajara. Esta obra fue en el zoológico. De hecho pueden visitarla, está en el área de comidas. Es una fuente para que los niños puedan subirse. A mí el resultado la verdad me encantó. Fue un poco complicado el colado porque ya saben ahí todos los trabajos son de noche porque está abierto al público. Y miren, recuerden que el sellador hay que aplicarlo en W y aplicar siempre una capa generosa. Cuando son obras nuevas siempre les recomiendo que apliquen dos manos de sellador. Es lo más recomendable. Recuerden que todos nuestros productos que utilizamos son marca Shaft. Somos directamente fabricantes y enviamos a todo el país y podemos ayudarlos a hacer estos increíbles proyectos ya que tenemos una vocación por el concreto. Nos encanta. Es un elemento que me fascina. Les pido una disculpa por no haber subido videos, pero habían dado un poco perdidón. Pero no me digan que no les gusta el efecto y que no parece agua. Acuérdense, todos los recortes de sus pisos, hacerlos con brocha. Esto para evitar salirse de la superficie. Acuérdense, despacito y con buena letra, papá. Y mira nomás este efecto. No me digas que no te gustó. Obviamente nosotros no pintamos las estatuas. Ahí fue el personal del zoológico. Y ve ese doble color. Es un azul con desmoldante gris. Se ve, no sé, tal vez el video se vea un poco grisáceo. Pero si ustedes lo ven en persona van a quedar atónicos porque realmente se logró un efecto azul de agua padrísimo. Y obviamente en áreas grandes aplicar con rodillito. Les recomiendo bastante utilizar un rodillo rugoso. Y obviamente el sellador antes de aplicarlo, vaciarlo a una cubeta. Y que esté el rodillo constantemente húmedo. Pueden estirar mucho más el sellador. Pero al momento en que seque, se va a notar bastante la diferencia. Los rodillazos, obviamente tampoco hay que dejar la plasta. Hay que aplicar el sellador justo. Esto lo van a lograr ya con el tiempo y con más maña. Aquí estos instaladores ya tienen bastante experiencia en el sellado. Entonces por eso el resultado es tan bueno. Otra recomendación que se me estaba pasando. Es que no lo apliquen el sellador una con el piso mojado. O que le esté dando el sol a plomo. Si se fijan aquí no le está dando el sol a plomo. Le llega un poco de rayos de luz. Pero realmente no le da plomo. Ya que si lo aplican a plomo el sellador. Les puede causar un burbujeo. Ve nomás esta joyita. La verdad no me digan que no les gustó. A mí me gustó bastante este efecto. Es una obra que ya tiene tiempo que la realizamos. Les digo pueden visitarla en el zoológico. Y bueno, no se diga más. Soy el Ingelazo. Muchas gracias por estarnos viendo. Estaremos más al pendiente de estos canales. Subiendo nuevo contenido que tengo bastante, bastante por subir. Y ya saben. Cualquier comentario. Abajo están los comentarios. Valga la redundancia. Y si quieren saber dónde pueden adquirir todo lo que utilizamos. Les dejo mi número. Y nuestro sitio de mercado libre. Cualquier cosa. Estamos a sus órdenes. Excelente día. ¡Gracias!